El humor del mercado está cambiando. Esta jornada, la bolsa de Santiago arrancó con leves descensos. El IPSA cayó un 0,15%, mientras que el ICPA descendió un 0,12%. Aún así, en medio de estos resultados, los especialistas hacen sus apuestas. Es por eso que estamos aquí con Jorge Sepúlveda, quien nos comentará acerca de la cartera de Euroamérica para el mes de febrero. Buenos días, Jorge. Hola, Antónia. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Jorge, la primera pregunta está relacionada con cuáles son las novedades para esta cartera. Mira, para esta cartera incluimos varias novedades. En primera instancia, tenemos la exclusión tanto de Entel y la incorporación de vapor en nuestra cartera. También una recomposición de las primeras top 6, básicamente aumentando la exposición que tenemos en los titulos de retail, asociados a Sencosud y Falabella. En contraparte, una disminución del sector industrial, como también de Sonda, que ha sido una de nuestras acciones favoritas durante ya casi dos años. Perfecto. ¿Y a qué se debe entonces la incorporación de la compañía sudamericana de vapores? Bueno, nosotros hicimos una revisión del precio a fines del 2012, el año pasado, y nos dio una recomendación de mantener. Ahora bien, hemos estado observando qué es lo que ha estado ocurriendo con las tarifas, qué es lo que ha estado ocurriendo con los mercados internacionales, y también con una recomposición interna de la propia compañía, y estamos ahora actualmente en revisión de esta compañía, ya que en términos operacionales ha mejorado bastante. Nosotros creemos que las perspectivas, si el panorama se mantiene tal cual como ha estado hoy día, las perspectivas para esta compañía es que debiese tener un desempeño bastante importante durante este 2013. Por tanto, queremos adelantarnos a este desempeño, y por tanto, comenzamos, mediante pequeñas dosis, incorporarla a nuestra cartera. Perfecto. Y ahora hablemos del cambio hecho en cuanto a Intel. ¿Por qué excluyeron la Intel? ¿Qué es lo que ocurre con la Intel? La acción tecnológica, particularmente la telefonía en el mercado local, ha estado con mucha competencia durante el 2012, y este año también esperamos que sea bastante similar. Entonces, a mayor competencia, que es lo que nosotros estamos observando, o que esperamos mayormente, es que haya una presión en los márgenes, que haga que no sea tan rentable, quizás, o que el dinamismo que pueda presentar se vea mermado en pos de otras acciones que quizás pueden tener un mejor desempeño este 2012, este 2013, perdón. Y adicionalmente, Intel se encuentra en niveles de precios máximo históricos. rozando o pasando levemente los 10.000 pesos la acción. Por tanto, ya nosotros creemos que se pudo haber generado una toma de utilidad bastante importante, y aparentemente estamos lo cierto, ya que durante las semanas hemos visto una caída, descendiendo los 10.000 pesos, que es como un hecho psicológico para esta acción. Perfecto. Otro de sus cambios también tiene que ver con CAP. Y considerando la noticia que salió ayer en cuanto a que China lanzó un nuevo plan de inversiones en infraestructura, en obras públicas, se abuelvan 19.000 millones de dólares, ¿acaso esto no podría generar mayores demandas para CAP en un futuro, por ejemplo? Hay que ver directamente qué es lo que ocurre con el precio del hierro, ya que CAP, el principal driver, es el precio del hierro. Lo que uno está analizando, que es 150, 160 dólares la tonelada de hierro, es un nivel bastante, por decir, nivel máximo de lo que hemos estado observando históricamente para estos precios. Por tanto, el desempeño que pudiese presentar CAP este año está ya bastante acotado, ya que podremos decir que tocó una suerte de límite en términos de cuota superior a cuánto pudiese llegar. Ahora bien, esta nueva inversión que tiene China, uno debería pensar cuál va a ser el crecimiento que va a presentar el mercado asiático, en torno a un 8, 8,5, 9%, y mediante ello estimar una demanda por hierro y a través de ello uno podría decir que tal vez CAP pudiese tener un desempeño bastante importante. Pero a estos niveles de precios del hierro, que ya están máximos, es difícil augurar que pueda tener un desempeño explosivo. Claro, perfecto. Entonces las apuestas ya están hechas, solo falta ver cómo reacciona el mercado. Correcto. Muchas gracias Jorge por tu comentario. Que esté muy bien. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en una nueva edición de Pulso TV. Que tengan muy buenos días.